Agradecidos estamos, llegamos a casa, gracias a Gonzalo, a Dios primeramente y a Gonzalo. Bueno, amén. Este hombre no sabe lo que ha hecho con nosotros. En primer lugar, gracias al Señor porque estamos acá, luego a Gonzalo Castillo que es quien patrocinó todo esto y el poder de estar con nuestra familia, lo que ha hecho Gonzalo no tiene precio, la verdad que estaremos sumamente agradecidos con él. Primeramente a Dios, que puso en el corazón del Señor Gonzalo Castillo, el traernos aquí, realmente estaremos siempre, siempre agradecidos y de verdad ya creo que más que un favor, ha contribuido a lo que es un empujón a lo que es a la vida, a lo que es a dar vida, realmente estábamos en riesgo a donde estábamos. Por las redes, esto llegó hasta Gonzalo Castillo y sin titubear, inmediatamente nos dio la orden de que preparáramos, hiciéramos todas las cosas necesarias para que tenerlos aquí ustedes de vuelta en su tierra. O sea que de nuevo, bienvenidos, es un placer, es un honor tenerlos, ya hemos visto su trayectoria deportiva y son un orgullo dominicano. Para nosotros es un placer haber contribuido a que ustedes estuvieran aquí hoy. Gracias. Gracias. Gracias.